¿Cómo se presenta a Dani Espejo? 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 Que tengan la misma ilusión que tenemos nosotros, que crean en nosotros que vamos a intentar ser muy buen año, que hacerlo disfrutar cada domingo, que tengan ganas de venir y que por compromiso y por trabajo no nos van a faltar y que vamos a intentar hacerlo lo menos posible por conseguir los objetivos todos juntos.